Vendo casa en Barrio Bilmaco, tres dormitorios, cochera, patio, excelente ubicación, sesenta y ocho mil dólares, tres, cinco, ocho, seiscientos, cuarenta y tres, treinta y uno. Vendo tolva seis toneladas con descarga hidráulica, cubierta nueva, setecientos cincuenta, veinte, cuatro líneas, tres, cinco, ocho, cincuenta, setenta y cuatro, seiscientos sesenta y dos. Anticipe la temporada. Instale un climatizador solar a su pileta. Somos mayoristas. Tres, cinco, ocho, cuarenta y ocho, cuarenta, seiscientos ochenta y uno. Alquiler de autoelevadores con y sin chofer. Tres, cinco, ocho, quinientos, trece, cero, tres. Mejor precio y servicio. ¿Tenés problemas en tu hogar? ¿Tu negocio no produce? ¿Sufres enfermedades desconocidas? Tres, cinco, ocho, cincuenta y seis, dieciséis, seiscientos veinticinco. Vendo cachorros yorosair. Dos meses de edad. Hermosos. Tres, cinco, ocho, cuarenta y ocho, cincuenta y tres, cuatrocientos trece. Vendo for focus dos punto cero. Modelo dos mil dieciséis. Ciento veinte mil kilómetros. Tres, cinco, ocho, cincuenta y uno, cero, seis, setecientos cuarenta y ocho. Vamos a Miramar de Anzenusa. Dos noches. Hotel con pileta climatizada. Gabriela Montoya. Boulevard Roca, quinientos quince. Cuidados nobles. Somos un servicio de acompañamiento de adultos mayores o personas que requieran de cuidados especiales. Tres, cinco, ocho, cuarenta y dos, treinta y nueve, cero, treinta y dos. Vendo fondo de comercio sector macrocentro. Excelente ubicación y rentabilidad. Tres, cinco, ocho, cincuenta y siete, veinte, ochocientos cuatro. Vendo uno Fire Plus. Aire y dirección asistida. GNC. Única mano. Tres, cinco, ocho, cuarenta y tres, noventa y seis. Tres, cinco, cincuenta y cuatro. Las tarifas de electricidad y gas volverán a subir. Instale un termotanque solar y ahorre hasta un noventa por ciento del consumo. Somos mayoristas. Tenemos los mejores precios. Vendo terreno en Country, Riverside. Recibo excavadora o camión. Tres, cinco, ocho, cuarenta y dos, ochenta y siete, novecientos cincuenta y tres. Vendo fondo de comercio por no poder atender. Indumentaria femenina en microcentro. Tres, cinco, ocho, ciento cincuenta y cuatro, ciento veintidós, setecientos ochenta y siete. Vendo residencia para adultos mayores con plazas completas. Excelente ubicación. Funcionando. Tres, cinco, ocho, cuarenta y dos, sesenta y dos, ciento cincuenta y seis. Espectaculares cachorros Fox Smuts. Se entregan disparacitados y vacunados. Tres, cinco, ocho, cuarenta y ocho, dieciocho, seiscientos treinta y nueve. Dispongo ochocientas hectáreas para la venta en Zona Rufino. Tres, cinco, tres, cincuenta y seis, cuarenta y cinco, ciento noventa y siete. San Rafael, con excursiones incluidas. Dos y diecisiete de diciembre. Dieciocho mil quinientos pesos. Gabriela Montoya, Boulevard Roca, quinientos quince. Juguetería Peques. Veinticinco de Mayo y General Paz. Juguetes originales y con licencia. Quince por ciento de descuento de contado. Fabiana Automotores. Vehículos nuevos y usados con la mejor financiación. Cuotas fijas en pesos. Maipú mil novecientos ochenta y uno. Teléfono tres, cinco, ocho, cuarenta y dos, veintitrés, novecientos sesenta y nueve. Lectura de Tarot. ¿Quiere y necesita encontrar soluciones definitivas? Visíteme. Tres, cinco, ocho, cuarenta y tres, cincuenta y cuatro, seiscientos ochenta y tres. Tiempo libre. Celebra su vigésimo quinto aniversario. Tabernity. O'Nabu jeans. Rompeviento viajero. Tres, seis y doce cuotas. Seguinos en redes. Se necesita chapista, pintor y ayudante para taller automotor. Llamar al tres, cinco, ocho, cuarenta y uno, setenta, cien. Servicio de desmalizado y poda. Establecimientos rurales. Barrios cerrados. Veintinueve años de trayectoria. Tres, cinco, ocho, cincuenta y siete, cero, uno, cuatrocientos treinta y siete. Nueva línea de préstamos para empleados, monotributistas, jubilados y pensionados, nacionales y provinciales. Tres, cinco, ocho, quinientos seis, ochenta y cuatro, veintinueve. Doctor Hernández Aita, médico naturista, atiende en Río Cuarto del veintiuno al veinticinco de noviembre. Turnos desde un celular llamando al once, quinientos cuarenta y siete, cincuenta, cero, cero, cero. Fábrica de aberturas de aluminio, puertas exterior, interior, placas, perfiles y accesorios. Entrega en todo el país. Dos, seis, seis, cuatro, noventa y ocho, noventa y uno, treinta y seis. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta cien mil pesos en cuotas fijas. Tres, cinco, ocho, cincuenta, veintisiete, seiscientos sesenta y siete. Las cintas VHS están al borde de la desaparición. Recupere sus recuerdos digitalizándolos cuanto antes. Tres, cinco, ocho, cuarenta y tres, veintiséis, doscientos cuarenta y dos. Vendo Ford K modelo dos mil doce. Motor uno punto seis, ochenta y cinco mil kilómetros. Tres, cinco, ocho, cuarenta y nueve, cero siete, setecientos cincuenta y nueve. Festejamos el mes de la ciudad y en pasaje de almazo te esperamos todos los días con descuento por pago contado. No te lo pierdas. En Credil podés llevarte hasta cuatrocientos mil pesos en cuotas fijas en pesos y empezá a pagar en enero. Cero ochocientos diez, ciento veintidós, setenta y tres, setenta y tres. OM Construcciones. Realizamos tu procrear. Construimos, refaccionamos o ampliamos tu vivienda. Trabajos menores en ciudad. Teléfono ciento cincuenta y cuatro, ciento quince, quinientos cuarenta y uno. Tu pareja se fue. El gran Rolando hace que retorne y piense día y noche en vos. Treinta y cinco años de experiencia en Taro, Amarres. Teléfono tres, cinco, uno, ochenta y seis, treinta y tres, ciento treinta y tres. Transporte MD. Servicios diarios, Buenos Aires, Río Cuarto. Incorporamos equipo de frío. Ruta A005, kilómetro tres, tres, cinco, ocho, cuarenta y dos, diez, cero treinta y siete. Vende, compra, alquila o contrata en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contrata llamando o por WhatsApp al 358-4414-088 o entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya. No! No! Gracias por ver el video.